¿Qué tal mi gente? Soy Joey Montana y estoy aquí en Neiva mandándole un saludo a toda mi gente, ya tú sabes, aquí en Te Veo Bien. Contigo me voy de party, let's go, Joey Montana. Y continuamos en Te Veo Bien. Procuramos siempre innovar para mantenerlo a usted pegadito a nuestro televisor durante el fin de semana, ofreciéndoles notas bien interesantes. Quiero recordarles a todas las niñas que quieran participar en nuestra sección de La Chica Te Veo Bien, que pueden enviarnos su foto en traje de baño. Niñas mayores de edad que les guste el modelaje, la pasarela y que quieran ser la figura de nuestra sección Chica Te Veo Bien. La próxima semana, el próximo fin de semana, tendremos ya una Chica Te Veo Bien, que obviamente entrará a participar a la gran final en el mes de noviembre, donde habrá premios, regalos, muchas sorpresas. Siempre procuramos innovar, les decía hace un momento, pues justamente la sección que viene se llama ¿Sabías qué? Y vamos a culturizarnos un poco, vamos entre ustedes y nosotros a aprender un poquito de todo. Y aquí tenemos entonces a la encargada de nuestra sección, ella es Linda Valentina en ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Hola, hoy en ¿Sabías qué? Algunos datos importantes. Por ejemplo, uno, ¿Sabías que cuando estornudas tu corazón se para por una milésima de segundo? Dos, ¿Sabías que en Colombia tenemos 37 billones de barriles de reserva potencial de petróleo? Tres, ¿Sabías que a nivel mundial en Colombia tenemos la única montaña nevada y es al pie del océano y es la Sierra Nevada de Santa Marta? Cuatro, ¿Sabías que en Colombia tenemos el Cerrejón y es la mina de carbón más grande del mundo? Quinto, ¿Sabías que tu cabello crece más rápido durante la noche y pierdes aproximadamente 100 cabellos por día? Y por último, ¿Sabías que el mejor programa de televisión local es TVO bien? Tal vez ya lo sabías. En ocho días con más, ¿Sabías qué? ¡Chao! ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué?